Hola, amantes del fantástico. Soy Juan Bodi, el director de Proyecto Atlantis, que es la película que vais a poder ver a continuación. Proyecto Atlantis es una historia de ciencia ficción basada en ingeniería genética y aunque trata de unos experimentos llevados a cabo en la Guerra Fría del siglo pasado, la trama se desarrolla en un ambiente contemporáneo. La verdad es que nos hubiera gustado tener muchos más medios para llevar a cabo esta producción, pero aún así, creo que hemos sido capaces de desarrollar bien la historia. Bueno, esperamos sea de vuestro agrado. Gracias a Tito, a Esther y a todo el equipo que hacéis posible que exista el By The Fest y por contar un año más con JLA Fantastic Films, por supuesto, y larga vida al género fantástico. Y aquí os dejo con el Sci-Fi Horror Thriller Proyecto Atlantis.